No lo puedo creer señor Que hoy El zorro Él ya le sonreó ¿Sabes por qué? Porque encontré lo que yo gustaba Alguien con quien practicar Alguien Quien me entienda Gracias Oye Bill Cada día estás peor No sé si te has dado cuenta Pero estás hablando con un caballo ¿Qué? Un caballo Es el señor Enrique Torres Oye zorro Te necesito aquí Enfocado Alguien 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 Nada más una pregunta Alguien 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 Gracias.